Hmm, Spellbreak Um... ¿Comenzar? Spellbreak es un Battle Royale Sí, otro Battle Royale Pero este es distinto y está buenardo Además de ser free to play en la Epic Store Los requisitos son estos que están en pantallas Ah, no super papa Nota al pie, yo, el Border Que tengo una PC de gama baja, obviamente Lo tengo que jugar con todas las opciones gráficas En lo más bajo, que triste Border Bueno, ¿cuándo te vas a comprar una nueva PC, Border? Sí, por supuesto, se lo pedí a Papá Noel ¿Y qué me dijo? ¡Nel, ni lo sueñes, Bordercito! Y entonces me dije, no te preocupes, al menos este año Border se irá de vacaciones ¡Nel, tampoco, ni por casualidad! Cancel, reset, insert coin hasta la vista, baby Así que mejor sigamos hablando de Spellbreak Lo interesante es que no se lutean armas Sino guanteletes entre nosotros Guantes mágicos ¿Acaso no es evidente? ¡Miren la pinta de mago espectacular que tengo! Entonces, es un Battle Rochelle Así que el mapa se va a ir cerrando Hasta que quede uno solo de nosotros en pie Y en cuanto al loot Este se obtiene de una suerte de esferas de energía O féretros Y también pedestales de piedra Como cofres Situados en distintas partes del mapa Un guante por mano Fuego, hielo, rayos, viento, rocas, veneno Cada guante con un disparo básico Y otro power Con el chiste De que todos estos disparos Se pueden combinar de forma distinta Según si mezclamos El power de un guante Con el básico del otro Por ejemplo Yo estoy usando mucho Lo que es el tornado de fuego Que me encanta Me encanta Porque destrozo Pero a la vez tengo que tener cuidado De no hacer el combo al revés Porque si no puedo con el viento Apagar el fuego Si paro primero el fuego Después el viento Pues se apaga ¿Se entiende? Y así con todos los guantes Veneno con no sé qué Hielo con no sé cuánto Pipiripi con sarasa Hay que aprenderse los pros Y los contras De las combinaciones O tener una idea ¿No? Hay que O si no Lo que queda Es jugar A lo border Guiño guiño Los bordelienses Me entienden Además contamos con una habilidad De desplazamiento Que son distintas formas De volar O teletransportarse Por ahí por el mapa Lo que más me gusta Es la caída de pluma Es muy bueno el efecto Pero bueno Ya lo veremos en partida Porque es más sencillo De explicar Cuando lo estemos viendo Porque si no Si bueno lo que hace Se viene por aquí No no Ahora lo vamos a ver Y espero conseguir Sarasa Y así lo puedo mostrar Y en cuanto a la armadura Entre comillas Claro Hay un medallón Que le da un plus de power A nuestra habilidad Un cinturón Que sería la resistencia De la armadura Si no me equivoco Y las botas Para ir más veloces Y otra cosa más Que se puede lootear Son como unos pergaminos Que nos hacen subir de nivel Entonces Agarras un pergamino Otro pergamino Y entonces sos Como nivel 5 Y el otro es nivel 1 No me acuerdo Si era por número de nivel Pero el loco Se pone muy power Lo van a ver cuando Y es así Y carga Que lee el pergamino Y es más power En teoría En mi mente En mi imaginación Casi me olvido Están las pociones Las grandes Las pequeñas Que nos curan la vida Y unos fragmentos de escudo Que obviamente Nos curan el escudo Que es el típico Looteo ahí Que el loco dice Estoy acá que me muero Que me revienta Entonces te vas tomando Los escuditos Y se te va Subiendo las liñitas De escudito O lo mismo con la vida Obviamente Todo el loot Los guantes Medallones Pociones Todo Tiene diferente nivel Pasando por el gris Verde Azul Morado Dorado Siendo el gris Siendo el gris El común Y el dorado Te destrozo Y eso es todo People A pelear Wow Y me olvidaba Me olvidaba Al comienzo de la partida Dan a elegir Que podes iniciar Con cualquiera De los 6 guanteletes Fuego Electricidad El de hielo El de las piedras Que rocas piedras El del viento El del veneno Con un guante Iniciás Nivel super básico Entonces podes ahí Luchar Defenderte Al inicio de la partida Que luego lo vas a ir cambiando De niveles más alto Este es el de Sería el de color El gris Entonces pues El verde No El azul El morado El dorado Subiendo nivel Y también lo que yo había mencionado De los pergaminos Es esto que se ve acá a la izquierda En el cuadro De la derecha arriba Nivel 1 2 3 4 Acorde a ese nivel Que hayamos subido Con el pergamino Y otra cosa Todo esto hay que recortarlo Y combinarlo Todo esto que Los talentos Los talentos Es como en cualquier MOBA Es como en cualquier MOBA Donde en cuanto a nuestro nivel De jugador Sea más alto Vamos a tener por ejemplo Puntos de talento Que hay que buscar En maná En fervor Y en escapista Para velocidad Distintos Que vamos a ir subiendo Yo tengo Tengo gastado 5 puntos de 6 De momento Podría subirle un punto En algo Pero no sé bien En cual podría Tengo que hacer bien La combinación Acá ya tengo desbloqueado Para subirle Un poco más de vigor Para tener más salud Etcétera Que eso es lo típico Los jugadores Que lleven más tiempo jugando Te van a dar paliza Solamente con mirarte Por culpa de estos talentos Que le van a dar un plus A toda su jugabilidad Dicho esto Ahora sí Comencemos la partida Ok 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 Con la barra Se salta Y luego Tiene ahí Como una barra Que carga Debajo de la mira En el centro Que Es todo el maná Que tenemos Para mantener Esta habilidad Justamente acá tenemos Todas las runas Que son Esta Voy a agarrar obviamente La dorada La que a mí me gusta Que es la que yo digo A ver si puedo Acá está La de pluma La de pluma Voy a agarrar la de pluma A ver si puedo mostrar Todo rápido Antes de que empiece la partida Y vamos a mezclarlo Con el guantelete A mí me gusta El de viento Power Y dónde está El de fuego El de fuego Power A la izquierda Tengo el guantelete Desde el centro De la pantalla A la izquierda Con la letra Q Y con el click Izquierdo Tengo para manejar El guantelete De mi mano izquierda A la derecha Con la E Y el click derecho Tengo para manejar El otro guantelete La habilidad Con el shift Ven Y hacen un Y se queda flotando El loco Y se queda flotando Es súper suave Me encanta esta habilidad Aparte podes mirarte Desde arriba Y haces una combinación Súper low Acá Les caes Y los reventás Lo que pasa es que Hay que Lo que decía antes Hay que Combinar bien Las habilidades Me falta agarrar algo Ah, me falta agarrar La parte de toda la armadura Acá está Eh, el amuleto Bueno, la prendí fuego No Ahí está Dispare El tornado del viento Y después le dispare La primera habilidad Con el mouse Del fuego Y se hizo ese tornado De fuego Con la F Se equipan las cosas Ahí está El amuleto Cinturón Y las botas Obviamente Toda esta es la parte De prueba del juego Todavía no No empezó la partida No empezó la partida Acá te dejan Probar Todas las Los juguetes Los juguetes que hay Ahí subo Entonces Disparo el viento Le disparo uno básico Y a este loco Lo reviento Lo reviento Nice Mucha movilidad Mucha movilidad Con el maná Me impulso hacia adelante W ASD Obviamente A la izquierda Está mi barra de vida En anaranjado Mi escudo En celeste Luego a la derecha Hay un montón de casilleros De Uno, dos, tres, cuatro Que también Empiezan a activarse Con la Z La Z La Z es como el automático Que agarra la primera Que esté a mano ¿Qué dónde tengo? A ver Aquí No tengo No, aquí no Voy a ir a buscarlo A ver en algún castillo A ver si puedo abrir Está buena Hay otra habilidad Que el loco Se lanza como un cohete Hacia adelante Esa también está muy buena Esa me gusta Esa me gusta La F Acá hay un pedestal Donde por ejemplo Bueno, me tocó un amuleto No, no quiero un amuleto Quiero que me toque A ver A ver si aquí Si encuentro un poco de loot Para la vida Para lo que es del uno Del uno al cuatro Aquí Perfecto A ver si tengo suerte Aquí 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 Fragmento de escudo Ahí se equipó En la Z o el número uno Y pociones En el número dos Listo Simplemente la Z La que tenga más a mano Bueno Me cargo el escudo Pero bueno En este caso La línea azul La tengo al máximo Lo mismo La línea de vida Le doy con el botón dos Bueno, sí Con la salud al mágico Al máximo No va a cargar Nada Ahora A esperar que inicie la partida Esperando Jugadores Podría probar otros guantes Mientras tanto Pero quiero probarlo En par ¿Ven? Este es un error Este es un error Por ejemplo Tiro el fuego Y le tiro el viento Y pero lo apago Error Ese es el power Primero el tornado Y después tirarte La habilidad básica Del fuego Ese es el que me gusta Pero por lo general Yo salto Me voy bien alto Y hago la gran border Ok, te tiro con todo Después me piro Hasta nada Y es importante Por lo que vi No quedarse Estilo Disparo Y tal Y me quedo aquí Mucho movimiento Tiene que haber Mucho movimiento Porque si te quedas Estático Te stripan Te stripan Te desarman Una pata queda en Narnia Y la otra Anda a buscarla Listo Voy a estar esperando Simplemente A que esto comience Voy a quedar aquí Quietito Y sonriendo Lo que tengo en la espada Es como La espalda Es un Algo bonito Algo como Puramente Estilístico Que lo desbloqueé El otro día Jugando Yo creo que Que nivel soy No me acuerdo Que nivel soy Sinceramente No me lo acuerdo No me lo acuerdo Que nivel soy Y estoy como BorderMC Ya lo saben En la Epic Store Utilicen El código BorderMC Al hacer Todas sus compras Porque ayuda Al canal Ok Aquí comienza Donde queremos caer Nos marca Hay que elegir Uno de los circulitos Cada circulito Hay cámaras de maná La cámara de maná Es donde está Hay una especie De esfera Súper loca De energía Pero tengo que elegir Rápido donde caer Voy a caer por aquí Voy a caer ahí A mi bola A mi bola y tal A mi bola y tal Listo Y comienza la partida Directamente Aquí no hay autobús No hay nada Pum Y caíste Me voy a alejar De este loco Porque me da Que es el típico Loco que me revienta Ese es una de estas No sé cómo decirle Esferas de energía Yo les digo No sé bien lo que son Pero se desbloquea Como cualquier cofre Solo que tarda más Y da un loot Más power Ahí está Mientras se desbloquea Yo voy a agarrar Otras cosas Ahí La esfera se empieza A cerrar Fragmento Vida Escudito Ahí se cierra Dale, dale, dale Loco, dale, loco Dale, loco Veneno me tocó Listo Entonces estoy con veneno Pergamino Eh, así Uh, ahí viene un loco Me puse nervioso Sube, loco Acá estás Cuidado, cuidado ¿Qué es esto? Esto lo quiero De fuego poco común Listo Subí un poquito de nivel O sea que el loco Está justo acá adentro Hola, loco ¿Qué tal? Explicado Lo Lo reventé Pero hay alguien Que me disparó después Hay un rapiñator Que me vino a disparar Después Voy a subirme aquí Espera un minuto Border ¿Me curo? Que no me encuentre Que no me encuentre Perfecto Un cinturón Una runa épica Liviano como una pluma Ah, ahora sí, loco Ahora estás frito Tengo ya mi runa Justo es la que me quiero De color moradito ¿Estás ahí? Pasa que el de veneno No me gusta a mí El guante de veneno No me gusta mucho Loco, 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 loco Creo que lo maté No, está ahí arriba Está un disparo y se muere, eh Muere Me mata Me electrocuta uno Me piro, me piro, me piro, eh Me piro porque me tienen en la mira Me queda poca vida y tal Loco, loco ¿Qué es esto? No, no lo sé Eh, escudo Rápido Me puedo mover y tal Mientras se cura Eso está bueno Vamos, vamos El escudo power Cúrate, cúrate, loco Listo Vida a tope Y me voy No me gusta el guante del de veneno No me gusta el guante del veneno a mí ¡Ojo! Pírate Me piro Me piro, me piro, me piro Mira, me está tratando de electrocutar en el aire el loco Me piro, me piro, me piro Espero que no me esté siguiendo Espero que me está siguiendo por ahí el loco Pírate Corre, 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 corre Pociones de vida Perfecto B, 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 B ¡Otra partida! Ok, segunda partida Obviamente Obviamente Me acabo de dar cuenta Acabo de ser consciente de ello Creo que es Yo soy level 6 Lo acabo de chequear Level 6 Creo que hasta el level 4 Level 5 Sos el amo del mundo A partir A partir de ahí ¡Loco! Arreglátelas Arreglátelas porque te revientan Vamos Concentra Estos locos son muy power No quiero quedar tan A ver aquí No veo una ¡Wow! ¿Cómo que se hizo de noche? ¿O niebla? Perfecto Rápido Abrimos Agarramos lo que sea para empezar No sé cuál habilidad tengo Que lo voy a chequear En 3, 2, 1 Creo que es como un slash Pero cortito Un slash cortito ¡Oh! Guantelete De viento Bien Tengo la combinación Entonces Fuego-viento Que es la que yo ya mencioné Que es la que me gusta No me gusta la habilidad Acá está el péretro este Guantelete de viento Épico El pergamino Léelo rápido Que no te reviente Porque lo estás leyendo Perfecto Contenente de viento Tengo el morado Bien Morado Está bien Un poco de vida Sí Es como un slash cortito No No me gusta Hay otro que es Uno bien power Que se lanza como si fuese un torpedo Hacia adelante Ese está muy bueno Hay otro que se hace invisible Cuando se mueve Este es muy cortito Esto no Fragmentos Ya no puedo agarrar nada Y estoy a tope Una runa Paso de las sombras No Es lo que decía Ese era para hacerte como invisible Cuando te estás teletransportando Así yo No No me gustan estas habilidades Porque No conseguís Llegar a los sitios Donde querés ir Porque se queda corto Se queda corto Unas botas Perfecto Vamos a hacer más rápido ahora Todo lo que es la ambientación Simplemente me encanta La ambientación del juego Me encanta Guantelete de fuego raro Bien Subí el nivel con el fuego Unas bebidas Una poción más grande Medallón no tengo ninguno Así que este me viene bien Pocion de salud Pipiripi No No sé si agarrarlo o no Así estoy bien Bueno Me piro Ojo Ahí hay un loco Ya te vi Ahí A ver si quizás Le pude dar Ok Aquí un pergamino Rápido Agarra el pergamino Rápido Antes de que este loco Venga a matarte Una runa de teletransporte No Un medallón mejor del que yo tengo Otro pergamino Este es doradito Este es doradito Este loco ¿Qué pasó? Lo regalé No Mira Está probando ahí sus habilidades El de piedra Podríamos probarlo El de piedra Probamos el de piedra Venga Vamos a probar el de piedra No No lo pruebo No lo pruebo Porque quiero Mira ¡Oh! Ese es el de piedra El loco hizo una buena combinación Ahí Loco Pero te vas a prender fuego No vas a salir con vida de ahí Loco Ahí Le doy la vuelta ¿Qué pasó loco? ¿Se saqué? Cuidado porque el loco pega Pero no Se va a morir Se va a morir Se va a morir En 3, 2, 1 Te tengo loco No te vas Ahí terminó tu historia Ahí terminó tu historia Y ahora tengo que leer rápido Y agarrar cosas Pero rápido Lo que sí No Estoy bien No me tocó El loco ni me tocó Escudo Lo que me falta Ni me tocó Botas azules Yo ya tengo Escudo Escudo Vida Agarro esta vida Guantelete de piedra Este tenía piedra Hielo Runa de teletransporte No Yo tengo una Que se impulsa Hacia arriba Tampoco es de mi preferida Aquí Fragmento de armadura Vamos a abrir esto Cinturón verde Invisibilidad No No Me piro Eso que se ve doradito Es el límite de la zona Lo acabé de cruzar Y ahora me metí en el mapa Sube Un salto hacia arriba Bueno No está mal el salto este No es lo suficiente Pero al menos Mejor que el que tenía es Corre Bueno Primer enfrentamiento Y paliza ¿Qué significa eso? Nada 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 Porque el siguiente Que me cruzo Me destripa Y hasta ahí llegaste Sube ¿Qué? Eso que se escuchó Como una tormenta Fue un Guantelete de fuego Como un Fragmento de armadura No Estoy bien ¿Qué hay aquí Para agarrar? Está bueno que también ¿Y esto? No Esto es vida y tal Escudo Vida Oh Acá hay un loco No, no Que me está congelando el loco Uy Que feo Que feo Le di en toda la cara Que feo Le di en toda la cara Border Que era un bot Que le di paliza Oh Unas botas Doraditas No me meto ahí en el fuego Espera Que cambié la poción Sin querer Botas azules Botas épicas ¿Y qué guante tenías? Loco Fuego Fuego moradito Veneno No me gusta el veneno Le hizo Estoy bien Armadura Me tocó Me tocó un poco la armadura Loco Ahí Cúrate Bien Y gasté Y ahora vamos a agarrar Armadura Armadura Listo Estoy bien Segundo enfrentamiento Y explicado Por el border Me gusta mucho Como es el movimiento Del juego Con esto de volar Me encanta eso Ok Oh Un pergamino Va bien Subimos de nivel Mis talentos Una runa rana De vuelo De vuelo Pero esta es azul No sé cuál es esta En específico Invisibilidad No Vida Estoy bien Escudo No Y a ver cuál es esta Oh Esta es Esta es buena ¿Cómo se llama? Esto lo hace Superman Cuando rompe la barrera Del sonido Y hace ese Ese ruido Es cuando creo que Un jet Un Boeing No me acuerdo Cual Oh Ahí hay un loco Ahí hay un loco Que le voy a caer En 3, 2, 1 Con todo le tiré Con todo le tiré Y si no reacciona Está muerto Loco estás muerto Y allá hay otro loco Ojo que hay otro loco Cerca Ojo que hay otro loco Pergamino Estoy en fuera de zona Así que me voy a pirar A ver si algo me sirve De aquí No, bueno No hay tiempo para verlo Me piro Y me piro Desbloqueé el muro De llamas más power Y tal Perfecto Guantenente de viento Épico ¿Y yo cuál tengo? Es el que tengo Yo estoy con Épico Y botas Épicas También tengo todo Épico Épico Me falta el cinturón Y el medallón Subirle Tercer enfrentamiento Ahí Me gusta caer Súper suave Tercer enfrentamiento Y explicado Oh El cinturón Buen ardo Le subimos al cinturón Amoradito Y no había nada No, allá Del otro lado Azules No Necesito un medallón Mejor Para encontrar Las cosas doraditas Y tal Azul Guantelete de piedra No El de piedra Mucho tampoco No me gusta Porque Eh, me tendría que tomar Una poción Ahora que me doy cuenta Una poción chiquita Perfecto Perfecto Y no No necesito más Me piro El de piedra Arroja una roca Que se la puede prender fuego Y cae como si fuese un cometa Eso está bueno Pero Pero Vamos a agarrar Un poquito más Así tengo Tengo cinco Pociones chiquitas Una Dos medianas Y después Todo tengo Mini Eh, eh Me piro Me piro Se me viene la zona Ahí Y ahora floto Un poquito Y otra vez más Dos veces se puede flotar Hasta que luego Recarga Escudo Esto es un escudo verde Mejor que el que yo tenía Ah, pero Dejé todas mis posiones Hice todo Acabo de hacer una tontería Pero no hay tiempo ahora, eh Me equivoqué Y dejé cosas importantes Zona, loco Creo que está acá el loco, eh Me parece que acabo de verlo aquí Creo que acabo de verlo aquí Entro en zona A ver, esto es rápido Que ahí viene la zona Luna Congelar el tiempo Y tal Esa no me gusta mucho, eh ¿Quedan tres locos Con vida? ¿What? Pergamino Rápido, rápido Ya no puedo Ya estoy en lo más alto De los pergaminos Invisibilidad Es que me vendría bien La invisibilidad aquí, eh Venga, voy a cambiar Por invisibilidad Épico de viento Es el que ya tengo Me vendría bien La invisibilidad aquí Ojo Y cuando se va cerrando En el círculo final Tengo que tener cuidado Oh, acá te acabo de ver, loco Invisible No lo cambié No lo cambié La runa Border, aquí ¡No! ¡Me rentó el loco! ¡Me rentó! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, border! Bueno, creo que esto fue todo Por el video de hoy Muy bueno este spellbreak Lástima que no lo puedo traer en directo Pero en videíto Sí, level 8 Era este loco Y me dio paliza Si quieren que traiga más spellbreak A ver esos likes A ver esos likes Y esos comentarios Nos vemos en la próxima People Un saludo Y hasta luego Bye Bye